Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en el video canal Hoy estamos en Rolox jugando a Duckman Si, jugando aquí a Duckman Pero antes que nada, suscríbete al canal Y al activo la campanita para que vean más videos míos Aquí les tengo una sorpresita Que voy a decorar un poco mi casa Pero si no la puedo decorar mucho ¿Sí o no? Lo tengo que ver aquí Pero bueno Preciso llevar mi mascota a la escuela Pero tengo que llevar Primero tengo que darle de comer Pues sí, de comer Que si no, pues no sé Porque si no, me voy a llegar muy a mierda Ahorita les aviso ahorita Voy a regresar los momentos Bueno, ya que estamos para acá pues Bueno, no sé cómo comenzar Sé que quiero poner aquí una tela Pero no sé Es que necesito más dinero pues No sé cómo lo haremos pues Aquí es una cocina Pero no me decoro muy bien Quiero borrar aquí Las cosas que no me gustan Sí, pues sí Pues sí, porque quiero decirlo Bueno, me voy a poner Voy a dejar el frijer Sí, muchas gracias Estás listo para las grandes ligas Es que quiero hacer algo aquí Quiero poner una mesita Pero vamos a poner mesa Creo que eso es una mesa No me acuerdo Es que quiero que sea una casi Chiquita Quiero como Así chiquitita Pues Redonda creo que Redonda pues Quiero ver si hay una Que esté baratita Oh, digo Una baratita Más bien Un poco Como esté carísima Es que la quiero poner aquí O aquí Es que no sé dónde ponerlo Creo que aquí Ahí está A ver A ver ¿Qué puedo poner? Es que no sé No sé qué ponerle Fiesta que hay de fiesta De fiesta Ay O sea Ahí voy a poner unos de estos Para que paguen Ya no sé por qué Pongo eso Ya me gasté un poco mi dinero Qué mesa estoy Aquí vamos Qué bueno Aquí vamos ¡Wow! 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 ¡Y miren! Mientras juegas Puedes mirar el partido de béisbol ¡Hola! ¡Allá abajo! ¡Hola! ¡Eso es increíble! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Hola! ¡Aquí no! Déjalo voy a agarrar ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo ahí abajo? ¡Miren! Es un guante de béisbol Es que no sé qué poner ¿Sabes qué hay en el futuro? Mmm No hay nada Es que solo es por accesorios para... ¡Ay! No hay decoración Bueno Es que no sé ¡Nada me convence! ¡Qué divertido! A ver Déjame ver aquí Sabes que hay luz Pero es que están un poco caritas Pero bueno Eh A ver Déjame ver ¿Qué puedo poner? Es que ni sé qué poner Algo baratito Es que no sé qué poner Si ponemos... Si ponemos... Ay, espérate Es más difícil porque... Pues... Ah, ahí no encuentro Mmm... No sé esto Ventanas Ventanas No hay No fue ventanas Es que hizo más tontolina Que pues... No sé qué poner Es que me... Me emociona Ay... ¿Y tú que eres? ¡Oh! ¡Este es un lince! ¿Eres un lince? Ay Vamos a ver Vos Sirena Vamos a ver Que hay en sirenas O tiendas De Donas Cosas Sala A ver Quiero ver ¿Qué hay de sala? Porque pues no No sé No sé Muy bien Es que Ay, mía Es que quiero Poner Quiero poner aquí Pues Una sillita de estas De las más baratitas Las Quiero poner ahí Para Incomodarlas Y voy a poner un poco Un rico pescado Ahí se va Un pescado ¿De qué color La pongo A ver Qué gris Ay no Es que no sé Que La pongo De este O no No sé No sé Es que No sé No estoy No estoy Tan segura Vamos a poner Otra silla De estas Ok Muy bien Haces como que Tomas un bate Ok Y luego Vamos a poner De estas De este lado Sí creo que Sí las quiero poner Con el espejo La pongo De este color Es que Quiero poner Una mesita También O sea Es que Quiero poner Listo La que había puesto Hace rato Ah la pongo Que es mil De color Voy a poner Blanca Por No sé Me está Quedando Bonita No Me está Quedando Bonita En mi casa Por ahora Es para que Se relajen Aquí Pues Vamos a ver Que hay aquí Otoño Pirata Moderno No sé Vamos a ver Que hay Otoño Ah es que Es locura Es que no sé Que lo hace Me olvidó Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ay no Es que No sé Sirena Ay no Sirena Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Quiero ver Que hay Un No 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 Empece La Es que Muchos Asientos En esta Ay que bonito De las Hadas A Para saber El número Total De asientos Que hay En todo El estadio Tomas Los asientos De esta Fila Y los Multiplicas Por la Es que Le quiero Poner Quiero poner Taza Cocina Es que No sé donde rayas sirena el futuro no me importa el futuro no me importa el futuro pero bueno es que no sé qué poner los hielos los bolsón increíble es que no sé en todos los partidos de béisbol necesito necesito algo pero no es pan galleta de jengibre aquí hay y luego lo voy a buscar porque pues me anda sardoardo arretando perdón es que estoy bien enojada vamos a ver qué hay quiero poner una de estas camas me estoy encastando mejor no quiero una que sea un poco baradita porque ahorita traigo soy un poco más soy pobre y pues no tengo nada que gracioso bueno gracias por mostrarme tu lugar ay no otra vez me metí el rango quiero entrevistar a los jugadores hola mamá hola mamá hola mamá hola mamá hola mamá quiero uno barato porque soy muy pobre ay la gente no me va a querer por un pobre a ver una barata digo baratita ay no quise compré esta no es que voy en mesa uy dormir pero bueno quiero poner como de estas no de estas de es que me gusta ay no necesito poner esta cuna acá es que quiero poner una cama para mi mascota pero esta puse una cuna porque soy pobre pues ay lo quiero poner en medio porque como si fué una red pero bueno es que lo quiero poner en medio hay muchas personas viéndonos grabar ahora mismo hay muchas personas viéndonos grabar ahora mismo debe ser muy estresante como si no se no se no se al principio pero si practicas es muy divertido y no te da nada de miedo bueno si eso lo voy a saber por qué me deja mucho así que pues vamos a ver vamos a poner mesitas es como un mini parque para perros ay estamos a ver este estadio tiene hasta un lugar para perros eh quieren entrar y conocer a Sadie ya es que yo se sé vamos vamos a ver pero que no sea de esas ¿eres Sadie? hola Sadie wow ¿vieron lo alto que salto Sadie? hola Sadie soy Blippi ¿como estas? ¿te estas divirtiendo? si ¿como te llamas? Sara uuuu ellas son Sara y Sadie los dos empiezan con la letra S ok veamos como es a ver cara a ver shhh ay no no se ay no me convence a ver es que quiero que sea como muy bonito que sea forma siempre a ver a ver ¿timo de bebés hay algo? no se si hay algo que es me me interese no no hay nada que pasa vamos a seguir buscando a ver a ver que hay aquí vamos a ver ah ya aquí están los las cortinas las el tapete ay no se no ay no es que las mesas están mas dificiles ay me estoy sudando a ver miren el campo de juego miren que verde que es el césar miren... ando le viendo como un perro y lo compro m.. me pone... es que quiero... es que me gustan listos es que quiero hacer un secreto también de hecho y bueno pues tengo mucho calor esto por aquí voy a ponerlo gris no puedo dejarlo ponerlo es que me gusta mucho el gris hay me gusta totalina que voy a empezar un cancetín afestoso dos cancetines afestosos ay no puedo estoy más mesa que que falientes vamos los pantalones perfecto ok ahora es a muy bien que es el josep es un loco es un josep es un josep ay no hay nada de moda o que a ver es que yo quiero ponerlo de esas que están ahí pero yo quiero una barata pero no hay barata así que pues a ver que compro mejor es que todo quiero todo soy más modísima ay no quiero lo voy a borrar ay que hice no sé decoraciones a hablejotes lindo ojetos a ver que pongo un pengüino es que me gustan los pengüinos bueno no me gustan tanto los pengüinos solo los quiero poner decoración es que me gustan como se ve es que la puse ahí para que lo estemos a lo mejor bueno vamos a buscar decoraciones a ver no hay decoraciones aquí esta decoraciones vamos a ver si encontramos algo baratito porque yo soy bien pobre no tengo nada así que a ver ay no nos me cabe estamos muy alto en el aire que buena vista no me cabe ok ahora voy a bajar por el tobacán ay perdón venza me chupé porque me he hecho pedos no te atrevas a acecharte pedos coraline jeje ay no puedo ponerlo a ver es que esta bonito es que esta bonito asi esta quedando bien muy hermoso mi cuarto jeje no saben que voy a hacer en ese cuarto es que voy a poner un cuarto de mi amigo prima lo que sea quiero hacerle un cuarto pero me tiene que decir ella a ver como lo quiera porque luego no se ay no a ella le gusta cosas tierras no se pero no se si cosas tierras le gusta o le gusta ay no se pero a mi no me digan nada porque yo no se nada de eso publicaría esto sera genial no chicos no puedo encontrar mas cosas a ver pirata pirata es que no se que poner yo no se que poner vamos a ver que de moda pues habia algo pero no se que habia asi que pasa en verdad no de rayos voy a ay ay piresi que yo lo quiero poner aqui pero pues pero no puedo comprarlo asi que pasa luego lo digo luego lo compro ay necesito mesas perro no tengo mesas vamos a buscar ahhh dormitorios creo no se como se dice vamos a buscar donde esta dormitorios esta es mas lenta dormitorios donde lo deje a ver a ver que soy muy lenta pica fiesta aqui esta dormitorios mesas es que no se que poner que me da pica cual es cual es cual me recomiendan chicos que mesas que no se estoy muy nervioso de estos es que no se no me convence estas mesas no me gusta ay ya se ya se ya se ya se tengo una mejor idea si ya se una mejor idea voy a poner mes voy a poner ok voy a buscar de baño pues para hacer que hay de baño vamos a buscar baño luego quiero baño pero luego ya no lo encuentro aqui esta baño ah mira aqui hay espejos hermanos pero ahorita no me interesan los espejos me interesan ni me interesan las mesas a ver que mesas puedo elegir en los comentarios ah no es cierto en los comentarios bonitos era una broma creo que voy a agarrar de estos porque por ahora porque yo creo que si esta muy bien a ver es que me gusta como se ve el perno chueco asi ah no asi no pero ahi esta ya ahi esta ya lo puse ahora vamos a ponerlo blanco blanco o no se ay no se no se como lo es que no se no se como le quiero poner bueno lo voy a dejar este blanco no se vamos a buscar vamos a buscar de baño no estoy buscando eso ok lo voy a ponerlo aca ahi esta esta le vamos a poner bueno, este es el final de este video pero si quieren ver más de mis videos lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre quieren deletrear mi nombre conmigo es que me pongo a llorar voy a poner esto me vale que eso si no soy una niña de no se cuantos años tenga pero me importa no me importa quiero que voy a decorar más cuarto ahí esta, que bonito que esto rar emocionante es que no se que hacer ahora hay ese no se, no tengo una idea a ver que hago, es que quiero poner algo pues pero no se que poner bueno bueno voy a seguir saltando serena si, si ay mi sirena perdón es que estaba de cara me estoy bien mensa estoy bien mensa ay no ay no mejor no porque lo voy a andar comprando y nada más para eso ay que otra cosa pongo es que no se que idea me dan chicos es que no se que hacer voy a poner aquí chuchu tu cola me hartas hijo de no se de que pero es que no se por que digo eso asi pues 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 hay todo el dinero me encantan los trenes voy a poner aquí ahí esta creo que lo voy a poner es que no se, no se, no se es que quiero poner algo pero no se que poner quiero decorar un poco mas pero necesito a ver ay ya se tome una idea voy a poner voy a poner voy a ir a baño y pues vamos a poner de estos porque ya saben que me gustan bueno no me gustan ay por que les digo eso si nadie me va a responder pues nadie me quiere ay que buena soy ay que buena soy bueno no se de todo nadie me quiere es puras mentiras yo les digo puras mentiras y yo ah no si me alguien si me quieren es que nada mas digo puras groserias pero no es cierto es roja y es una motocicleta me estas enojando eh 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 a ver saber baño baño vamos a ver que a ver cállese viejón indiano seguro que encontramos algo mas ahi dentro que hago que hago que hago que hago que hago lo puedo hacer ay es que necesito ponerlo aca pero no puedo bueno aqui lo puedo poner esta y este lo voy a poner aca no 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 vamos a ponerlo gris es que me gusta como se ve un color gris ahi esta muero caete ya ya me harto esa excavadora caete ya no hay tierra ahora es que les digo chicos les digo ya me harto esa excavadora me harto esa maldita excavadora pues porque esta puro cante 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 no se porque pero pues no hay vida eso no hay vida pero no hay vida vamos a poner parece la base de un barco por que se acusta no me dejan ni hablar de la maldita esa esa excavadora que eso le pone mas atencion que que me no me harto este barco es muy bueno pero eso si verdad eso si eso si porque si eso si les pone atencion bueno yo gritandoles ay que grosera es ella mejor le vamos a ver eso que que ver esas cuchillas y vamos a ver y vamos a ver lo mas bonito y un autobus escolar ok ok ay que hice soy una mensa acabadora ay vamos a hacerlo de nuevo pero esta vez con el autobus listos aquí vamos wow ay pero necesito la estufa a ver que estufa hay ay me mete otras cosas que yo ni quiero saber si bien hecho me parezco miren eso que esta alla atras necesito necesito el este para de la cocina porque no encuentro jiji parece que es un castigo de una princesa y de un rey aquí esta cocina ok voy a entrar me encontre ay no me dejan hola miren me lo encontre a su ya lo encontre rem miren así es la vida no sé qué se habla no sé qué se habla un bebé adentro este es un bebé hola bebé hola ok, hora de dormir bebé duérmete ya, duérmete ya ay mi hermano adiós adiós qué quiere ok, ahora vamos a correr un poco para qué quiere correr si yo no quiero ni correr a ver, qué wow, miren estos escalones son muy coloridos no, no quiero ni borrarlos este escalón es de color azul estamos a este escalón es de color naranja qué me importa eso este escalón es de color rojo wow y este escalón es de color verde síganme ahí está, creo que sí está quedando muy hermoso, ¿verdad? perdón, es que está bien feliz mascotas no sé por qué les digo mascotas y nadie le entendió perdón, es que está bien mensa estoy bien mensa es que me emociona mucho y pues sí es que nos emociona me pongo bien nervioso botes botes de basura esos no son botes de basura esos me mienten porque habíamos puesto una nivea chiquita pero no puedo porque pasa no lo puse listo bien ahí está ahí está eso fue increíble oh, miren lo que hay ahí no, no, no ¿qué me interesa eso? ¿ven esto? este es un tobogán amarillo sí, ya lo sé y tiene forma de círculo ¿qué me, qué me dices a mí? que ya no quiero hablar con el minoje chicos y me lo voy con ese animal salvaje muy bien, adiós ay, ya vete porque ya no te aguanto me lo estás repitiendo pues ni que fuera tu hija ay, necesito poner misa voy a ponerme esa oh, besabanco no me lo digan a chicos es que nos vamos a hablar no sé ya chicos, aquí voy a dejar el video para el canal aquí ya les voy a avisar cuando ya termine de hacer mi casa y bueno chicos bye, bye bye